La verdad que me costaba mucho trabajo a mí imaginarme la transposición de la novela, que es compleja, que es bien barroca, a un escenario. Pero creo que Natalio ha hecho un trabajo magnífico de adaptación, que lo esencial de la historia está allí, en la obra de teatro, y creo que el trabajo de dirección es magnífico, el nivel del elenco es estupendo. Me voy no solamente tranquilizado, sino muy emocionado, sorprendido, desconcertado y muy estimulado, la verdad. No concebía, como se quería, en tu mundo raro. No lo quiero ya, no lo quiero ya. Muros de hielo detrás del cristal, puertas cerradas que dan al mar, y yo no quiero entrar, yo ya no quiero entrar. Dame algo real, dame tu alma de oro, que no te voy a fallar. Yo no te voy a fallar, yo no te voy a fallar, yo no te voy a fallar. Háblame tu tesoro, que no lo pueda olvidar, yo no lo voy a olvidar. Háblame tu tesoro, que no lo voy a fallar, yo no te voy a fallar. Hay un amor que se fue forjando, bajo el yugo de una inmensa soledad. Sin lugar donde resguardarlo, de la ignorancia de los demás. Te lo doy, te lo doy, te lo doy es por tu bien.